de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, la fórmula. Estamos aquí en la fórmula radio, Wanda League, agradecer a todo el que ha estado en sintonía, todo el que no ha estado llamando, la verdad que la gente ha estado bastante activa la tarde de este viernes, la cual ya finalizamos una semana bastante productiva, compañera. Sí, muchas informaciones de la farándula ha estado picante desde el domingo pasado hasta hoy viernes, las informaciones desde este incidente de tecachi, que fue como que inició la semana y todo lo que se ha ido dando. Acerró la la otra y abrió. Y abrió. No, claro, y todo lo que se ha ido dando, pero Richard, todo lo va de una información antes de irnos a la pausa, y es sobre la salud de Anuel AA. No sé si recuerdan que Anuel hizo una publicación diciendo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Sí. Que se vio entre la vida y la muerte, incluso hablábamos de de esta publicación porque entendíamos que quizá era un poco exagerada porque él hablaba de su disco, hablaba de de que mucha gente puso en dudas de que fuera verdad, de que fuera verdad, incluso por eso, porque se veía como un poco dramatizada, pero al parecer la situación sí ha sido un poco complicada y según su equipo de trabajo, el médico que atiende a Anuel AA le ordenó, le pidió que por lo menos pase un mes sin trabajar, sin presentaciones, sin eventos, y por eso una participación en una premiación importante que tenía pautada Anuel AA tuvo que ser cancelada. Sí, se trata de los premios Rolling Stone que estarían pautadas para este próximo 26 de octubre, ha sido cancelada por motivos de salud, como ya todos saben, y como decían mi compañera Wendley, justamente Anuel tiene que permanecer aproximadamente un mes sin trabajar y descansando para poder recuperarse. La comunicación también anota de que por esa misma razón, la fecha de su presentación en Guatemala, la cual estaba pautada dos días después, el 28 de octubre, se tuvo que posponer también. Además, como Anuel mismo anunció en sus redes, el lanzamiento del EP Rompe Corazones también ha sido pospuesto porque tuvimos que cancelar la afirmación de los videos del proyecto. Por este medio también queremos hacerle un llamado a todos los medios de comunicación a que paren de difundir noticias falsas sobre la salud de Anuel o poniendo en duda a su situación actual, creando una falsa narrativa que no tiene lógica. Igualmente, agradecemos el apoyo incondicional que le están dando sus fanáticos alrededor del mundo. El Instagram del artista estará siendo manejado temporalmente por su oficina hasta que él se recupere por completo. Mantenga a Anuel en sus oraciones, es parte de lo que se comparte en las redes sociales de Anuel a través de historias. Así que mujeres, no se pongan a mandar mensajitos. Anuel, mira cómo tú me tienes. No, que Anuel, paren las fotos. Sí, todo eso. Solo envíen texto por ahora. Sí, que Anuel está en una situación de salud un poco complicada y esperemos que se mejore. Claro. Anuel, porque Anuel es un joven que se ha mantenido muy activo en la música. Hace poco lanzó nuevas canciones y estaban a la espera de su álbum. Richard, ayer también veníamos desde ayer viendo algunas informaciones y hace una semana salía una información. Yo la voy a dar aquí. Yo la di, la puse, la publiqué en la página de Luminaria TV. Esta es tu casa, amiga. Verdad. Y la doctora Tania Medina. Aunque ya no quiso hablar ayer del tema. No quiso hablar ayer sobre el tema, pero sí, tenemos la confirmación de una fuente de que la doctora Tania Medina está separada de su esposo con el que tenía una relación de unos catorce años. Tienen cuatro hijos. Ella se separó. Ay, pero Tania no veía televisión. No, no veía televisión. Ella se separó hace alrededor de un año y ya están a la espera de los papeles del divorcio. Ya ella estaría prácticamente divorciada de él también. Y a la doctora se le ha vinculado sentimentalmente con varia gente. La doctora no es fácil. Además, es una mujer bastante espectacular. Es una mujer hermosísima y le ha dado con esto del estrellato. Y fíjate, Wanda, y cayendo en conclusión que desde hace un año la doctora está más intensa. Sí. Cuando digo intensa, está más como. Todo lo de un proyecto. Exactamente. Tiene muchos proyectos y ya uno puede caer en conclusión de que quizás a raíz de esta ruptura, de este divorcio, porque cuando tú te divorcias, ya ya es que ese problema ya viene de hacer. Claro, no, las mujeres generalmente hacemos el duelo dentro de la relación. Sí. O sea, que si ya cuando ella decide divorciarse, o sea él, sea como se hayan dado las cosas, porque eso no lo conocemos, si ella decidió terminar la relación, ya ella había superado todo esto, y la vemos muy activa en la parte musical, también en el tema de entrevistas y premiaciones internacionales. Ni se diga. Tania está en todo. En todo. En todo está la doctora Tania. Es tan así que mucha gente la ha criticado. Claro. Por esa sencilla razón, aunque la doctora sabemos y nos consta que es una mujer que trabaja mucho, porque ella no ha dejado de un lado su carrera como cirujana plástica, para entonces como dedicarse solamente al entretenimiento, sino que ha podido llevar las dos cosas, porque ella es coach, ella ha escrito libros, ella ahora cantante, creo que dijo que iba a actuar también en una película. Sí, que es un próximo paso. Exactamente, participó en el Miss Republica. Ha modelado. Ella participó en un concurso, en dos concursos de belleza, o sea, la doctora siempre ha sido una mujer muy, muy, muy activa. Así es. Richard, en el caso también de de ese tema, la doctora Tania, ahora con su fundación, tiene una fundación, además de de la que trabajaba el tema del cáncer de mama, de hacer sonomografía para la prevención del cáncer, también ustedes recuerdan que para su cumpleaños, que fue de verdad un fiestón, una una alfombra, una cosa espectacular, ella anunciaba una nueva fundación sobre el autismo, o sea, que ella se ha mantenido también con las causas sociales, es muy criticada, yo creo que ahora mismo de las mujeres más criticada por eso, porque es influencer, es cantante, es modelo, es doctora, es madre, hija, no y de cuatro hijos, tú sabes, ella tiene, tengo entendido que son tres hembra y un varón. Sí. Y tiene una relación muy bonita, no sé, algunos hemos tenido acceso a su página donde ella hablaba de esa relación, ella decía que en su vida, ella todo lo ha tenido organizado, me imagino que el divorcio no, y ella decía. Nadie tiene eso organizado. No, pero porque ella dijo. Nadie sabe si lo organizó al final. Ay, ay, por Dios, Reylin. Ella decía que cuando ella estaba terminando su carrera, ella consiguió a este hombre que ella definió en ese momento como el amor de su vida, y ella dijo, nos vamos a casar y a tener hijos, tú estás dispuesto, porque ya en el organigrama de mi vida. Eso es lo que me falta. Eso es lo que le faltaba en ese momento. Lo tuvo y ahí está. Y ahí está, tuvo su familia y una relación que permaneció por catorce años, y finalmente, eh, las cosas no son para siempre, eso de hasta que la muerte no se pare. No es necesariamente así. Ya eso quedó en el pasado. En el pasado. Y que cabe mencionar que hoy en día hay más divorcios que matrimonios. La gente se casa, sí, pero se están divorciando más que los que permanecen casados, porque dentro de casas que uno se conoce, ¿verdad? No, y hay problemas con la convivencia últimamente, sí, realmente. No, y el calificarte que que un matrimonio fue un fracaso, eso. No, yo no considero eso. Que si tú pasas tres meses. Bueno, sí. El de Gavidez de Sangles fue un fracaso. No, y el de Yailin y Anuel. Y Anuel, otro fracaso. Pero ella. No necesariamente porque ahí hay el fruto de esa relación, por ejemplo, el caso de Anuel y de Yailin, mira esa niña que está ahí. Sí, pero tú sabes que una parte, una de las partes no quería, fue la otra que impuso. Pero como quiera lo terminan aceptando, ¿eh? Era un matrimonio. Porque no permaneció ni un año, o sea, no. No, fue seis meses. Fue un año todo. La relación, el noviazco, el matrimonio, el divorcio. No, no, el matrimonio fue un año justo. Imagínate. O sea, el papel. No, y lo que sale un divorcio porque ya salió el tema del divorcio. Se está en el proceso, el divorcio todavía per se per se no ha salido, eso puede tardar un tiempecito más. Pero mira, tú sabes que cambió la información, al menos que tú quieras agregar algo breve, es que esta semana también hemos visto lo de Dari Yankee y su esposa Miredis. Mucha gente se ha sorprendido, ¿verdad? Porque caramba, Dari Yankee con una de las relaciones más estables del entretenimiento. De repente, como que se está hablando de una separación de su esposa Miredis, y la gente quedó como en un taco roto, le dio muchísima importancia. Yo me puse a ver, yo cojo con pinzas muchas cosas. Yo también. Y comencé a decir, bueno, ahorita Dari Yankee se le metió lo del sonido dominicano, y para mí por ahí es que viene el asunto, porque esta misma semana Yankee ha estado estrenando su serie Neón, una serie que está en Netflix y que es dirigida por un dominicano que lleva de nombre Oz Rodríguez, y dicho y hecho, eso es lo que uno cree, ¿verdad? Pero Richard, si Dari Yankee, para decirlo, tenía incluso en el tema de sus redes sociales, un hombre que publica muy pocas cosas, cuando publica algo es el tema musical o es algo familiar, y que estaba prácticamente ausente en los medios de comunicación, de repente viene un rumor de la separación, y al día siguiente, él hace esta publicación, llamó mucho la atención. Exacto. Además de que de que Dari Yankee se divorcie, todos los matrimonios, como dije, pueden tener un final, pero yo lo he visto a él como una relación muy estable. Y es exitoso, mira, tienen hijos. Claro, adultos y nietos, tengo entendido que su hijo tuvo, ya tiene nieto Dari Yankee, entonces por eso te digo, no le doy tanta veracidad, porque tampoco he visto medios internacionales de importancia confirmando esto. Creo que es un rumor que se salió. No, y que la mujer puso unos posts de despecho. Dice que se dejaron de seguir. No, y que se dejaron de seguir. Lo primero es, ¿cómo a ti te va a llegar a la mente? Déjame ver si Dari Yankee y Milady se dejaron de seguir. Entiende. Para mí que eso es como una estrategia. No, de verdad, puede, puede ser real, pero para mí es una estrategia, porque es como absurdo. Dice, yo voy a, déjame chequear si Wisin y la esposa se dejaron. No, hay gente que no tiene oficio. No, hay gente que no tiene oficio. La estabilidad en una relación no la determina en las redes sociales. Al contrario, la gente que usted ve que más se aman en las redes, dude de esa vaina. Esa gente no se quieren. A veces ni se hablan, nada más se hablan para grabarse y hacerse una foto. La gente que realmente son felices en su relación no andan subiendo mucha vaina. No se lleven de eso, señores. A veces el que vive diciendo que se ama y se quiere en redes sociales. No se quiere en nada. Una relación más tóxica que. Que ya lo sabe. Que ustedes no se pueden imaginar. Por eso que no posteo mucho, señores. Y es lo mejor. Richard, para terminar y ya que estamos hablando de las parejas, los matrimonios y los divorcios, le preguntaron a Wisin de la agrupación Wisin y Yandel que cuál es el truco para él mantener una relación tan larga. Yo no creo mucho en eso. Y tú sabes lo que él dijo. ¿Qué dijo? Hace lo que ella diga. Ah, ok, pero yo no creo mucho en esa relación, la verdad. Tampoco, Richard. Ay, no sé, la verdad, tengo como que mis cositas. A mí me encanta, yo la veo muy bonita. Pero está bien, se ve muy bonita, pero como que en la realidad no se muere. Y son de las relaciones. Soy como muy más alejado de las redes sociales. Sí, no sé. Porque ellos han sabido manejar en ese sentido una relación que ha perdurado por muchos años. Señores, llegamos al final de la fórmula radio de la semana de todos, Richard. Claro, sí, y antes de despedirnos, desde aquí nosotros unirnos y desearle todo el éxito del mundo, porque mañana se estará presentando en el Madison Square Garden, el jefe, la leyenda, el alfa. Claro. Esta sería su segunda presentación en este importante escenario de la ciudad de Nueva York. Éxitos. Con su gira, la leyenda del Dembow, que yo creo que el alfa ya le tendría que poner como dos, porque ya le hizo una primera gira y le fue fenomenal, que cerró inclusive aquí en el estadio olímpico el año pasado, entonces este año él tenía que como que ponerle la leyenda del Dembow dos, ¿verdad? Y qué bueno que le están dando la oportunidad a la materialista también de presentarse en algunos de los shows del alfa. Eso está bien. O sea, muy bien. Un negocio familiar. Así que felicidades a todos y desearle un feliz fin de semana, desearle feliz fin de semana, apórtense bien. Claro. Y que el alfa reviente este fin de semana, valga la redundancia, lo que es el Madison Square Garden, porque ahí habrá un gran dominicano, creo que ha hecho un gran trabajo el alfa, sigue siendo el más internacional, el que más cobra de los urbanos dominicanos, y creo que el que le hago honor, diríamos, a esa fama que él tiene, y que vayan por allá a darles este apoyo, este respaldo que se merece. Bueno, señores, gracias por estar aquí, recordándoles que todo el contenido, todo lo que se dijo aquí, primicia en torno al caso de Isaura Taveras, todo lo que ha pasado con la renuncia de Manolo Osuna, y todas las informaciones, lo que está pasando con Tecachi en la vega, todo estará en minutitos en nuestras redes sociales, Instagram, como arroba la fórmula radio punto de o, en TikTok, nuestro canal de YouTube, todos los videos como la fórmula radio. Agradecido, le saluda Wanda Lizoriano, por aquí también estuvo con ustedes Richard Hernández y Rayli Montero. Hasta el lunes. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.